Ahora le vamos a preguntar a Pedro cuál es la proyección latinoamericana que tiene esta puesta en órbita del satélite, que ya es una concreción, está en el espacio. Sin lugar a dudas, es muy importante, como planteaba recién Luis, el tema de ciencia y tecnología tiene que ser un tema central. El problema que cuando se piensa en colonización, la historia de la colonización, también tiene que ver con esto, la dependencia de los países centrales que lograron desarrollar industria durante muchos años y relegaron a los países periféricos, viéndose ellos siempre como el centro del mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, solamente como proveedores de materias primas, que lo siguen siendo la mayoría de los países que están en lo que se llama periferia. De todas maneras, plantear este tema a nivel latinoamericano es muy importante porque no es solamente Argentina que lo está haciendo. Fíjense que Bolivia se lo plantea como algo central, Ecuador lo plantea algo central con algo que ellos llaman una ciudad del conocimiento, con un hombre yachay de los pueblos originarios. Venezuela lo está planteando e incluso Colombia. Hoy sale una nota en un diario colombiano que se llama Portafolio, que plantea que Medellín va a ser una ciudad, lo que ellos llaman Medellín espacial. La diferencia tal vez con lo que nosotros estamos viendo hoy en la Argentina es que están viendo mucho más la unión entre lo público y lo privado y más que nada con miras a hacer negocios y en relación con la NASA. La pregunta es, más allá del desarrollo puntual que pueda tener Colombia, es cómo a nivel latinoamericano efectivamente se comienza a debatir esto que planteaba Luis Brusten, el tema de la ciencia y tecnología como un tema central de debate a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, a nivel de CELAC. Este es el gran desafío y en este sentido lo que hay que hacer es ver cómo se suman todas estas piezas justamente de un rompecabezas que parece muy desunido, pero efectivamente para unirlo.